Lunes 2 de diciembre de 2013, el primer Express del último mes del año y hoy recordaremos la fecha como un nuevo día donde aparece una nueva falla en Android, la cual afecta a equipos Nexus. Bienvenidos a OMA Geek Express. OMA Geek Express es presentado gracias al nuevo BlackBerry Z10. Punto 1 será el dominio para que toda la comunidad hispanohablante ofrezca servicios y beneficios unificando mercados de Latinoamérica y España. Así lo tiene previsto DotLatin y Cedo, quienes se asociaron para la creación de este dominio y pretenden su puesta en marcha para inicios de 2014. El director general de DotLatin, Xiao Jules, dice que la comunidad latina necesita una extensión para que puedan confiar y encontrar información online más fácilmente y uno es la extensión que ayudará a cualquiera que lo necesite a alcanzar los consumidores hispanohablantes de manera más directa. Si te gustaría conocer más sobre este nuevo dominio y la puesta en venta de ellos, entra a unodominio.com. Otra vez Android está al descubierto con una falla importante de seguridad. En esta oportunidad el experto Vodgan Alecu encontró una que afecta a los equipos de Google Galaxy Nexus, Nexus 4 y el nuevo Nexus 5, provocando el bloqueo del terminal, reinicio o pérdida de la conexión de red. Pero, ¿cómo sucede esto? A través de mensajes SMS clase 0 en versiones Ice Cream Sandwich, Jelly Bean y KitKat del androide verde. ¿Qué son los SMS clase 0? Es aquel mensaje que se presenta automáticamente en la pantalla del teléfono, que lo recibe por supuesto, y no se almacena en memoria. Si te preguntas cómo evitar el problema mientras Google lo arregla, el Windows Botgan Alecu subió una aplicación creada por él a la Play Store llamado Class Zero Firewall. Amazon se ríe del iPad Air y Apple con el nuevo spot de su tableta, la Kindle Fire HDX 8.9. ¿Qué pasó? Es que Amazon decide hacer fuertes comparativas técnicas y comerciales frente a la última tableta de los californianos, imitando el acento británico característico de Johnny Ive a la hora de escribir los productos de Apple. El punto es que los hechos y las comparaciones son claras. La Kindle Fire HDX 2.8.9 tiene un millón de píxeles más que la retina display, pesa un 20% menos que el iPad Air y cuesta 120 dólares menos. El detalle es comparar sistemas operativos. ¿Android modificado por Amazon será más potente que iOS 7? El nuevo BlackBerry Z10 te permite entrar y salir de tus mensajes en el BlackBerry Hub desde cualquier aplicación. BlackBerry Z10 con BlackBerry Hub, construido para mantenerte en movimiento. Conoce más en blackberry.com diagonal Z10. Eso es todo por hoy. No recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar ohmygeek.net para más información y noticias de tecnología. Nos vemos el miércoles. Que estén muy bien.